La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó el dictamen que declara e idone a la terna que el Ejecutivo Federal envió a esta Cámara para elegir a la candidata o candidato que ocupará la vacante por el retiro del ministro de la República. El ministro José Ramón Cosío del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fueron ocho de las quince firmas de los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo OPT. No la rubricaron senadores de la oposición, PRI, PAN y PRD. Te recomendamos, austeridad no alcanza a partidos. Recibirán casi 5.000 MDP en 2019. En el dictamen se expone que Celia Amaya García, Juan Luis González Alcántara Carranca y Loreta Ortiz AHLF son elegibles para ocupar la vacante en la SCJN. Política en la página de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta se destaca que los tres cumplen con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo. Se estableció en el acuerdo de la Mesa Directiva que el dictamen se publique en la Gaceta del Senado 24 horas antes de la sesión en que se someterá a la consideración del Pleno. La elección tendrá que ser por mayoría calificada, es decir, por las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes en la sesión del Pleno.